¿Qué puedo darle a mi bebé para que haga caca o para que haga popó? Hola, soy la doctora Abril Espinosa, pediatra y puricultora de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna. ¿Qué puedo darle a mi bebé para que haga caca o para que haga popó? Si tu bebé tiene menos de 6 meses y solamente está con lactancia materna, te sugerimos que no le des ningún medicamento, simplemente puedes hacerle masajitos en forma de reloj, mover sus piernitas o tratar de mantenerlo en posición semisentada para que esto facilite, o vertical para que facilite un poco más la digestión. Sin embargo, no tienes nada de qué preocuparte, al menos que pasen 4 días y tu bebé tenga mucho dolor, en ese caso sí tienes que consultar con el pediatra o cualquier médico. Si tu bebé está más grande y ya ha iniciado alimentación complementaria, lo ideal sería que incluyas fibras e incluyas vegetales. En una proporción adecuada, la fruta, tratar de que sea entera y no en jugo, o sea que sea una fruta en trocitos. Vegetales, igual puedes dárselo en trocitos que aportan mayor cantidad de fibra a cuando los das licuados o en cremas para que pueda producir un arrastre y facilitar la digestión o facilitar la expulsión de las heces. En estos casos, y de igual manera, puedes darle masajes en forma a las agujas del reloj en su pancita y tratar de mover sus piernitas como una bicicleta. Si todo esto falla, pues es hora de consultar al pediatra. Igual puedes consultar cualquier duda atrás de nuestro muro de Somos Mamás.